Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Pa' darte los buenos días acostadita en tu cama Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate mamá Juanita, mira que ya amaneció El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate mamá Juanita, mira que ya amaneció